¡Suscríbete al canal! Tenemos derecho a encontrar el amor, a encontrar a alguien. A mí me gustaría pedir una oportunidad si se puede. Eso lo decidirá el público. El día de mañana abriremos votaciones para que nuestra gente en casita decida si tienes esa oportunidad. Ayer Lib decidió quedarse con nosotros como amorosa, estaba muy afectada. Hoy no pudo estar con nosotros por trabajo, pero envió este mensaje. Hola, ¿qué tal? Hola, una disculpa ante todo, ya que por razones de trabajo hoy me fue imposible estar presente en el programa. Mando este video para denotar mi inconformidad y molestia. Mau, a ti te desconozco. No, se me hace descarado de tu parte solicitar quedarte en el programa cuando siempre me dijiste que eso no te interesaba. Entonces, con esto me doy cuenta que solo me utilizaste y jugaste con mis sentimientos. Y, pues, no es justo. La dinámica normal para entrar al programa es el día de bateados. Y, pues, creo que si tanto te interesa entrar al programa, deberías ir a ese día y que la gente decida. De igual manera solicito que se posponga la votación, ya que me gustaría estar presente para expresar y exponer mis razones y inconformidades. Y, pues, de antemano, gracias a todos. Gracias por este mensaje, Lib. Y, Mau, después de escuchar a Lib, yo te pregunto si aún así quieres quedarte como amorosa. Mira, yo... ¿Sí o no? Me gustaría decir algo. Bueno, sé que la relación terminó. Yo, la verdad, no quiero hablar mal de ella porque realmente ella dejó muchas cosas buenas en mí. Espero yo haberle dejado algo bueno en ella. Dios sabe que la relación fue real. Yo sentí que fue real. Simplemente no funcionó como los dos hubiéramos querido. Yo quiero que ella haga su vida y que sea feliz. No me quiero interponer. Y a mí me gustaría también tener ese derecho. Y no lo hago por hacerle daño a ella. Realmente sí la quiero mucho. ¿Y entonces sigues en la postura de querer ser amoroso para buscar el amor aquí? De hecho, yo hablé con ella. A lo mejor este video sé que lo mandó ella ayer en la noche. Yo hablé hoy en la tarde con ella. Y quedamos bien en buenos términos. Pero ¿cuál es tu decisión? Yo le dije que yo quería continuar con lo que había dicho ayer. Ella me dijo que estaba bien. Simplemente quedamos... Entonces, ¿sí quieres ser amoroso? Sí. Sí. Muy bien. Pues bueno, después de escucharlo, señores, entonces es momento que ustedes en casita nos ayuden a tomar esta difícil decisión. Vamos a abrir una encuesta en Instagram para que ustedes nos digan si quieren o no que Mauricio se convierta en amoroso. Instagram oficial de nuestro programa. Por favor, entren y voten que ustedes tomarán la última decisión. Gracias. Les pedimos que nos ayudaran con las votaciones en Instagram para decidir qué va a suceder con Mauricio, si podía o no quedarse en el programa como amoroso. Ustedes ya estuvieron votando y es un porcentaje grande el que hoy ha tomado la decisión, Mauricio. La gente ya ha decidido con un 67%. Y esa decisión de nuestro público, Mauricio, es que tú el día de hoy, el día de hoy no te quedes como amoroso. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.